¿Qué es la que hay mi gente? Y bienvenido a otro video Gracias por estar aquí con nosotros No sé si están en el carro, en el celular, en la casa Pero les damos gracias por estar con nosotros en este video Y hoy les queremos traer 5 gran noticias Que Disney acabó de sacar esta semana Que van a cambiar su experiencia en los parques Empezando en enero 9 del 2024 Lo primero primero es que ya van a dejar de hacer las reservaciones para los parques Yo sé que hay mucha gente que no le encanta ese sistema Hay mucha gente que no sabe del sistema Compran los boletos para ir al parque Y llegan al parque y Disney dice no tienen reservaciones Entonces si todavía tienen planes para ir al Disney este año Todavía necesitan que hacer reservaciones Acuérdense primero de chequear Si hay disponibilidad para ir al parque Hemos chequeado los próximos 3 meses también Hemos chequeado todos los días porque estamos planeando Pero para su día específicamente Sí, pero especialmente en diciembre, octubre Empiezan a llenarse los parques Así que siempre verifique bien Si hay espacio para el parque Pero ahora vamos a empezar como era antes del 2020 Lo chistoso es que para mí esto es un cambio increíble Porque cuando yo iba al Disney antes era así Pero Cassandra nunca ha ido al parque sin reservaciones Desde que empezó a ir al Disney conmigo Todo esto yo ya lo veo como que es normal Eso era como que sí, hay que hacer reservaciones Pero ahora ya va a ver como era antes Como era antes del epidemia y todo eso Así que es un poquito chistoso Pero acuérdense que todavía no ha cambiado Enero 9 del 2024 Es que van a hacer los cambios Porque nosotros hemos visto Y lo triste es que las personas no saben Si no saben, no saben Y imagínense llegar con su familia al parque Y les digan que no pueden entrar Porque no tienen las reservaciones No, y la cosa es que uno planea ir a Disney Un mes al año O a veces una vez a la vida A la vida Pero hasta la gente que va todos los días O la gente que todavía va mucho Todavía tampoco no les gusta Que tienen que hacer tantas reservaciones Sí, porque es un poquito confundido Porque cuando compras el ticket online No te llevan al calendario No, no, no Compras el ticket y después dicen Un mensaje Dicen, oh, no te olvides de hacer tu reservación The next step Es un paso extra Y específicamente cuando Hay muchas personas que todavía usan Travel Agents Y en la base militar Nosotros tenemos nuestros tickets A Center Y cuando compramos los boletos ahí Ellos siempre nos dicen Acuérdense de hacer las reservaciones Porque ellos no las van a hacer por hotel Y no puede ser las reservaciones Hasta que compras tu boleto Porque obviamente vas a usar El número de tu ticket El scan bar El bar scan El otro cambio que viene Es el good to go day Eso es para las personas Que son Annual Pass Older Y los empleados de Disney Todavía tienen que hacer reservaciones Siempre que vayan a ir al parque Pero ahora van a hacer Lo que es un good to go day Que en ciertos días del año Puedes ir al parque Sin reservaciones Sin nada Solamente enseña tu Annual Pass Y vas a poder entrar al parque Sin reservaciones Eso es también para la Cast Men Sí, para los Cast Men Para los empleados de Disney Todo eso Y queremos avisarles Que ahora mismo En mayo 12 Están vendiendo Los Annual Pass de Disney Esto es algo Que no venden todo el año Y solamente venden Cierto número de boletos Al año Ahora mismo pueden ir Y si ustedes están interesados En comprar los Annual Pass de Disney Vayan y pasen por ahí Porque puede ser que corten la venta De los Annual Pass Holders Próximamente Nosotros queremos comprarlo Pero ahora mismo Con el bebé que viene por ahí Y todo eso No vale la pena para nosotros No, y también la cosa Tiene que ver Ok, mira Si va Para nosotros Como el año pasado Creo que va a ser O el año antes Antipasado Porque fuimos como 7 veces Sí, entonces Si vas a ir Más de 3 veces al año Vale la pena Sí, vale la pena Pero nosotros Creo que si vamos a ir Así tanto Pero ahorita Nomás vamos a esperar Sí, porque el que es Sin Blackout Days Si no me equivoco Cuesta $1,100 Así que Con 3 o 4 visitas Que vayan 2 o 3 veces A los parques Le saca el beneficio Especialmente Si viven en Florida Si viven en Florida Definitivamente Les recomendamos Que vean eso Porque sí Sí vale la pena Para nosotros Sí vale la pena Si vas a visitar Bastante veces A los parques El otro cambio Que es súper enorme Para las familias Y nosotros Vamos a tener Una familia Próximamente El Disney Dining Plan Va a regresar Este Hace 3 años Que ya pararon El Dining Plan Y si no saben Lo que es el Dining Plan Es si se están quedando En un hotel de Disney Vamos Esto es un ejemplo No son los precios De verdad Solo para hacer La matemática Fácil Si una noche En un hotel de Disney Cuesta $100 Por $25 Por persona adicional Les van a dar Un plan de comida Que incluye Dos comidas Quick service Un restaurante Y un snack Y así Hay muchas personas Que les gusta Porque Pueden prepagar Por su comida Y ya cuando están En los parques No tienen que gastar Más nada A menos que vayan A comprar su jugatito Para alguien que está listo Y quiere asegurarse Mira cuánto va a salir Porque también Siempre estamos Con las preguntas Oh pero ¿Cuánto necesito? ¿Cuánto debo de llevar? O lo que sea Ya tienes preparado Todo eso Antes La única cosa De que yo les digo Es de que Si ustedes saben Que son como Un poquito diferente Como nosotros De que Vamos con Con los antojos O el día Ese mismo día Como que Oh yo prefiero Esto y eso O sea Tienes todos los options ¿Verdad? Como puedes ir a comer En los quick service Quick service Te dan dos quick service Pero cualquiera ¿Verdad? No estás limitado Nomás A lo que Y aparte Si quieres más Todavía puedes comprar más Sí Pero nosotros Dijimos Oh pues No sé si lo vamos a hacer Ahoritita Lo quiero hacer un día Para darle Review a ustedes Y decirles Los beneficios O lo que sea ¿Verdad? Pero Depende de tu familia Y usted ¿Verdad? Sí Porque para nosotros Yo traigo mucha de mi comida Para los parques Y no vale la pena Comprar un paquete Completo de comida Si yo voy a traer Mi propia comida Para los parques Porque nosotros Si comemos mucho En los parques Pero son las cositas pequeñas Que Ay queremos este mantecado Queremos este dulce Por los antojos Y también la cosa Es de que El día Que vamos Para mí No sé qué me pasa Que depende del día Enrique Y qué quieres comer Ese día Qué quieres comer el martes Y el lunes Porque yo veo Mira que vamos a comer Vamos a planear Sí Y yo No sé O sea Veo cosas que Si me gustaría agarrar Seguramente Esto sí lo tenemos que comer Pero a veces Hay un día Donde nomás No sé Que se me toque el día Hasta que llegue el día Y yo creo que por eso No vale la pena Con nosotros No sé si Nosotros vamos a sacarle Todo el beneficio Y luego Si tenemos el hijo Igual Va a estar como que El día Te digo más Además Lo que yo quiero ese día Yo te lo digo Exacto Pero acuérdense también Que en Disney Puedes traer comida Para los parques Así que si tiene un niño Que se antoja mucho Ustedes saben Ustedes conocen A su hijo Las merienditas Favoritas de ellos Tráiganla al parque Y dile Mira Compré esto Para ti Lo compré Pero se escucha Como que El dining plan O sea Como le habíamos dicho Yo no sabía nada Del dining plan Antes de esto Se escucha Como que es un buen Beneficio Para esa persona Que sí tiene que planear O sea Cada dólar Ya está contado Y no se tiene que preocupar Si tienes Tres mil dólares Para las vacaciones Ahí esos tres mil dólares Ya los guardaste Ya los gastaste Y ya está todo Y le puede decir A la familia Mira esto El plan Y ya Sí Y vamos a comer Dos veces aquí Una vez en el hotel Y ya se acabó Y vale la pena Yo creo que Vale la pena Si lo va a usar Correctamente Y acuérdense Pedirlo más caro En el menú Porque no vaya A pedirlo barato Y aparte Última cosa De esto Es de que Si van a ir A comer el dining O sea En un restaurante O un lugar Donde dejan propina Todavía tienen que Dejar propina En su mismo día Acuérdense De esos muchachos Que están trabajando Fuente Así que acuérdense La propina El otro cambio Que van a ver Van a ver Más magic hours Para las personas Que se están quedando En los hoteles Lo que es un magic hour A veces abren el parque Una hora antes De que está abierto Al público O se quedan abiertos Una hora extra Después Para las personas Que se están quedando En los hoteles De Disney Pues ahora Van a poner más horas Para eso Para esas personas Y yo creo que Eso es uno De las mejores perks De quedarse en los hoteles Porque a nosotros Nos encanta Llegar temprano Nos encanta Hacer road drop Y ahora todo el mundo Hacer road drop Pero Nos salva tanto tiempo Porque si hacemos El magic hour Del hotel Y sabemos que Esa fila es de 3 horas La podemos hacer En 20 minutos Y nos ha pasado Porque fuimos La última vez que fuimos Fuimos al runaway train En Hollywood Studios Y 10 minutos Tuvimos en la fila Sí Y la cosa es de que Nosotros A mí me encanta Ir a los rides O sea Ya este año No voy a poder subir Unos rides Pero cuando podemos Traves Y como somos DBC members Y yo quiero Esa extra hora O sea Enrique antes Ya hacía road drop Toda su familia Me decía Él no falta El road drop Tempranito Aparte Ahora Que tiene el hotel O las horas extras Entonces Todavía Más Él como que Ok sí Obviamente Y de verdad Que el DBC Ha cambiado Mi vida Porque La última vez Llegamos temprano Hicimos el magic hour Regresamos al hotel Que yo nunca he hecho eso Sí Oh my God Yo pensé que nunca Yo pensé que mi esposo Nunca me iba a dejar De que el momento Tú entras al parque No vas a salir Hasta que se cierran Hasta que estás viendo El cast member Limpiando Las basuras Y todo eso O sea Yo pensé que nunca Mi esposo iba a hacer eso Este mismo Vacación cuando fuimos El El mediodía Como que Oh Aquí está Está cerquita Vamos Vamos para atrás Y es que el Skyliner De Hollywood Studios A Riviera ¿Cuándo tardamos? 10 minutos 10 minutos De caminar Fuera del parque A llegar al hotel Al cuarto de nosotros Al cuarto de nosotros Y es la cosa También Yo creo que depende Ok En cuál parque estás Y que tan cerquita Está tu DBC room Porque I mean O sea It's not that far No vas a estar lejos Si estás en Epcot Y Riviera Está ahí caminando A mí literalmente Y como le decimos Ahora con un niño Me imagino que A lo mejor vamos a tener Que tomar un break O si tiene que descansar El niño Pues todos descansamos rápido Ahí 10 minutos A caminar Y regresas al parque Así O sea Especialmente Magic Kingdom Que tiene el contemporáneo El Polynesian Y el Grand Floridian Ahí mismito En un círculo Pero esto no es de DBC Pero sí Van a tener más Magic Hours Para los cuartos Para las personas Que están quedándose en el hotel Y entonces Eso es para nosotros De verdad Que vale la pena Si usted se está quedando En el hotel Aproveche esa hora Porque esa hora Es mágica Van a hacer tanto En esa hora Que el resto del día Pueden como que Más relajarse Vamos a ir a ver el parque Que estamos haciendo Y otra cosa El último cambio Que van a estar Están revisando El Gini Plus El Gini Plus No fue la mejor idea Para Disney Mucha gente No le encantó Mucha gente Piensa que es muy caro Que hay que pagar mucho Porque antes era gratis El Fastpass era gratis Estaban dando Fastpass Por boleto Ahora hay que pagar Por esto Estaban muy alto Y yo no sabía Que tú tenías Dos Fastpass por boleto Y luego aparte Te podías comprar ¿O no? No, no Después que gastabas Los dos Podías en el parque Hacer la reservación De un tercero Pero tenías que ver Si estaba Que podía hacer Entonces ahora Con Gini Plus Eso también Yo les digo No me gusta Pensar Mira estoy comprando Un boleto Para un parque ¿Verdad? Y me estás cobrando A subir a los rides Ahora Se me hace bien mucho ¿Verdad? Pero la cosa Y también Yo no sabía Que los precios Subían Ni bajaban Depende del viaje Pero si les voy a decir Algo Mira Ahora ¿Nosotros Los hemos usado? Una vez nada Para un ride Entonces mira Ahora que ya vamos A tener un niño Yo si veo El beneficio O sea De que los cobra tanto No creo ¿Verdad? Como que La idea es buena La idea es buena Porque les digo Como un Con un niño Yo no me imagino Como yo y Enrique Los podemos esperar Dos O sea No sé si Los hemos hecho mucho Porque cuando vamos Por lo menos Para Star Wars Hemos esperado Dos horas Dos horas Con un nene No creo O sea Yo no creo Que voy a poner Mi niño en eso ¿Verdad? Y luego también Como que Te falta Te falta mucho Nosotros Si esperamos dos horas Y salimos del ride Todavía tenemos Así Las ganas ¿Verdad? Un niño no va a tener Las ganas así So Yo veo Que con nosotros En el futuro Si Lo vamos a utilizar Pero me imagino Porque yo no sé Si vamos a hacer Road route Con el niño Así que Va a cambiar Muchas cosas Pero O sea Yo veo Si tu familia Puede Yo veo el beneficio Si hay beneficio Si lo puedes pagar Si Si está en el budget De ustedes Yo creo que vale la pena Sí O sea No podemos controlar Si lo tienen o no O sea Si lo van a tener Lo van a tener Disney Pero ahora Si lo vas a utilizar Es otra cosa Si te beneficia Tu familia Porque para nosotros Yo veo Que si lo vamos a hacer Porque yo Como te digo Yo quiero Que mi niño Esté saliendo Para los characters The parades Todo el show No quiero esperar Dos horas En el ride Y a mi me encanta Ride En cuanto No estoy embarazada Yo me quedo Subir a ride No pero de verdad Estos cambios A mi me encantan Honestamente Y yo creo que Se nos va a hacer La vida un poquito Más fácil Especialmente Nosotros siempre De ahora en adelante Nos vamos a estar Quedando en hoteles De Disney Porque somos Disney Vacation Club Members Y para nosotros Hay muchos beneficios Para esto No sé si vamos a usar El plan de comida Como Cassandra lo dijo Lo vamos a usar un día Para ver como Para dar algo Y digo O sea Me imagino que también Una gente A lo mejor vamos a aprender Algo que Hasta que You do it Hasta que lo haces No vas a saber Pero no sé si vamos a hacer Pero sí Les queremos dar gracias A ustedes Por estar con nosotros A nuestros Patreon Gracias por todo el cariño Y perdonan Que nos desaparecimos Por dos o tres semanas Pero es que Hemos tenido tantos cambios En nuestra vida En estos meses El 2023 Ha estado lleno 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 de bendiciones No, sí El último mes Ha sido Un completamente Diferente En mi vida personal En la vida personal De nosotros Han cambiado Tantas cosas Que de verdad Tuvimos que sentarnos Y decir Hoy tenemos que grabar Porque ya Tenemos que volver A la normalidad Sí, sí, sí Y la cosa es que Siempre pasa Siempre en la vida Va a ser algo, ¿verdad? Pero es que Tienes que seguir Y regresar Y regresar con La energía Que tú quieres También mandar, ¿verdad? Sí Gracias por estar con nosotros Nos encantan ver Los comentarios En español Ustedes siempre Por favor Hagan más vida en español Más vida en español Aquí estamos Nosotros nos encanta Si quieren algo Avísanos Porque nosotros También queremos Más ideas de ustedes De que lo que están buscando Nos encanta incluir Nuestra familia latina Sí Y de verdad Que queremos Seguir incluyéndolo a ustedes Ustedes Hacen más comment Que los de inglés Así que están ganando No, pero gracias Gracias por todo el cariño No se olviden De darle subscribe Y like Vamos a estar hablando Próximamente De las vacaciones Que vamos a tener Próximo Así que No se olviden Nos vemos No se olviden de las vacaciones